Chile es un país de mucha cultura y es muy bonita. El país es muy largo y grande. Originalmente, los Incas estaban en control de Chile en el norte y los Araucanos en el sur. Chile ganó su independencia de España en 1818, bajo el control de los dictadores. Chile no tenía presidentes en el pasado, tenía dictadores. Pero ahora Chile tiene un presidente. El clima de Chile es muy interesante porque es un país muy estrecho y tiene partes donde hace mucho color y partes donde hace mucho frío. La gente de Chile no habla inglés mucho porque Chile no está muy cerca de los otros países de América del Sur y no tiene razones de hablar otras lenguas. Castellano es la lengua de Chile. Chile es una sociedad de muchas culturas y es un país con mucha religión, especialmente el catalisismo. Este país es apartado de los otros países por las montañas Andes. El solo otro país que yo viajé fue España y me gustó mucho. España es un país muy hermoso y tiene muchas personas diferentes. Los dos países tienen mucha historia, pero España tiene más destinos de turismo. La gente de Chile es muy orgullosa del patrimonio y le gustan arte y música mucho. A la gente de España le gustan fiestas, música y arte. En Santiago de Chile yo visité el Cerro de San Cristóbal. Anduve con mis amigos a la parte superior de la colina. La isla de Pascuas estaba muy larga. La vista estaba muy hermosa porque vi toda la ciudad. Hay una estatua de la Virgen María. También yo visité la Valle de la Luna en el desierto de Atacama. Es una parte de Chile del resultado del tiempo. Es el desierto más seca del mundo. La isla de Pascuas es una parte de Chile, pero es una isla mil millas de la costa. Un lugar muy divertido estaba Viña del Mar. Viña del Mar tiene parques, museos y castillos. Es un destino para los turistas porque es muy hermosa y tiene mucha cultura y historia. Es un buen lugar para sacar fotos. Una cosa muy interesante que yo tenía experiencia están los volcanes. Los volcanes son muy hermosos porque son muy grandes y muy intimidan. Pero es normalmente para la gente para subir los volcanes, para divertir y ejercicio. Finalmente me gustaban los viñeros porque había muchos cerca de Santiago, la ciudad más grande y el capital de Chile. También mientras estaba en Chile, yo nedaba en Pichilemu, un lugar muy popular para nedar y surfear. Es un lugar muy hermoso con playas para regalarse. Me gustan muchas cosas de Chile. Por ejemplo, es un país muy hermoso. Tiene muchos árboles, flores y agua. Me encanta la gente de Chile. Eran muy agradables, amistosos y trabajadores. Me gusta el medio ambiente de Chile porque es amable y bienvenida. Pero también no me importan algunas comidas. No me gustan verduras mucho y la gente cocina con muchas verduras. Son muy buenas para tu cuerpo, pero no me gustan mucho. También no me importan las partes en Chile que hacen mucho color. Me gusta un clima muy diferente, pero no me gusta sudar mucho. Recomendaciones para otras personas sería ir a las playas y viajar a los destinos de turismo. Hay mucha gente en los destinos, pero es muy interesante y divertido. También es una buena experiencia ir a los viñedos. Y gusto el vino cerca de Santiago. Es muy bueno. Recomendaré esquiando en Santiago y en las ciudades cerca de Santiago. Es una experiencia muy divertida y es una aventura. En el norte de Chile, recomendará el desierto de Atacama. Ese desierto es muy bonito y es un buen lugar para sacar fotos. Si yo vuelvo a Chile, veré más lugares y pasar tiempo en más ciudades porque, cuando estaba en Chile, no tenía mucho tiempo para ver todos los lugares que quería ver. Es un país grande. Me gustaría visitar el Museo de Memoria y los Derechos Humanos. Pienso que eso sería muy interesante y tendría mucha información. El museo tiene un teatro, muchas músicas y muchas películas para las educaciones de la gente. También me gustaría montar un caballo a través de las montañas de los Andes. Sería una aventura muy interesante porque caballos son locos a veces, pero estaría divertido. En el futuro, yo visitaría Brasil porque es un país muy hermoso y un país con mucha cultura. También me gustaría ir a Colombia. Colombia es un lugar con mucha historia, pero todos los países tienen mucha historia, obviamente. Colombia tiene muchos castillos que construyan de los españoles. Las tierras de los dos países son muy bonitas. Brasil tiene el río de Janeiro, una ciudad muy grande y tiene una estatua del Cristo. También Brasil es famoso para el río de la Amazon. Colombia es un país de mucho turismo, especialmente las playas. Colombia tiene la isla de San Andrés, una isla cerca de la costa y es una isla muy bonita y tiene agua muy clara y azul. Los productos de Chile son muy bonitos y interesantes. Por ejemplo, yo compré una piedra de lapiz lazuli. Este es una piedra solo de Chile y Afganistán. Es del color azul y es muy hermoso. La piedra no es de mucho dinero en los dos países porque es común en Chile. Es una memoria muy buena para mí. Otras memorias de Chile son animales de cerámica. Los animales son de la cultura de Chile. Las tiendas y los vendedores tienen muchos animales de cerámica. Mi viaje de Chile estaba bueno porque es un país de cultura, música, familia y es muy hermosa. Gracias.